Estación 5 Estación 5 Estación 5 Es un joven con problemas ¿Por qué les has mentido respecto a mí? Quiero que me devuelvas mi cinta, ¡devuélvemela! Dijeron que su teoría era paranoica Están aquí los del Departamento de Defensa revisando nuestras cosas No sé quiénes son esos tíos, pero sí sé que te están mintiendo Y los que realmente creen en lo que está a punto de llegar Si no está en aquella, llegarán pronto ¿Quién es él? Son los que ya han llegado Ahora mismo, aunque creas que sabes mucho, no sabes ni la mitad de lo que pasa ¿Por qué se han ido? No se han ido ¿Cómo lo sabes? Porque todavía no estamos muertos ¡Apártate! Deja de mirar al espacio Sé por qué están aquí Y empieza a mirar detrás de ti ¿Cómo te dije, Zane? No sabes ni la mitad de lo que pasa ¿Cómo te dije, Zane? ¿Cómo te dije? ¡Zane! 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 ¡Zane!